Aquí está Sergio Mur, de Papá Toda Madre. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias. Que ya terminaste de rodar la serie, ¿y ahora? ¿Ya te vas? Me voy el lunes después de los premios TV y novelas, sí. Está nominado, ¿no? ¿Está nominado? Está nominado, sí. Ah, mejor actor de reparto. Exacto. Bueno, ¿cómo has sido? No es tu primera vez trabajando en México y has hecho otras cosas antes. Es mi segunda vez trabajando en México, en 2015 hice El Señor de los Cielos, la tercera temporada y un poquito de la cuarta. Y sí, es mi segunda, pero sí es la primera vez que trabajo con Televisa, nunca había trabajado con ellos. ¿Cómo llevas esto del cambio de acento, o el acento neutro más bien? Mi acento, pues... Es que Sergio viene de España, pero casi no se le nota ya. Pues la verdad que muy bien, estoy muy contento. De hecho, quizás de lo que más contento me voy es de haber podido hacer un personaje como Jorge Turrubiates, que es puramente mexicano, ¿no? Y haberlo afrontado con el cambio de acento sin que el debate de la opinión pública se haya ido a... Pareces español hablando, ¿no? O sea, que no se hayan centrado en eso, vaya. Sí, exacto. Claro, claro. Pues ya son muchos los españoles que vienen y aquí están muy a gustito. ¿Tú también has estado a gusto? Yo estoy muy bien. ¿Los actores se la pasan bien aquí? Estoy muy contento porque, bueno, pues, como dices, es mi tercer proyecto fuera de España. Cuarto, en realidad, con la película inglesa Shooting for Socrates. Pero, y estoy contento porque es ampliar mi campo de trabajo, me enriquece personalmente, artísticamente también. Y es un reto para mí, así que estoy feliz de poder combinar en España y de pronto aquí en México tener una segunda casa. De hecho, también te estamos viendo en Las Chicas del Cable. Bueno, bueno, no voy a develar lo que sucede, ¿no? Pero, bueno, sí, te seguimos viendo, vamos a decir. Te seguimos viendo en la serie. Y estás con más cosas ahora mismo donde te podamos ver, aparte de esta serie y... Bueno, la segunda de Las Chicas que ya está estrenada. Estamos terminando de emitir Papá Toda Madre. Terminamos el 18 de marzo y el 23 de marzo, en España, estreno la película Al Aviso, de Daniel Calparzoro, que rodé justo, justo antes de venirme a hacer esto. Unas fechas encajaron ahí increíblemente, de estas veces que sucede, porque lo normal es que no pase. Y eso es mi siguiente plan, es seguir a España, estrenar la película, la promoción y hasta ahí, de momento. ¿Y acerca de Papá Toda Madre? En la telenovela eres que, porque los principales eran Rulli, luego fue la que hizo polémica porque ya nos decían que ellos habían sido los primeros en hacer un beso gay, luego salió Camila y decían, no es cierto, yo fui el primero. En tu caso, ¿eras amigo de Rulli en la novela? ¿Quién hizo un beso gay? ¿En dónde hicieron un beso gay? En esta telenovela. Que cancelen esa telenovela. No, hombre. No, se acabó esto. Todos son felices. Que hay moralidad o no hay moralidad. Y de pronto llegan dos señores y son pareja. Y son pareja. O sea, la historia de Papá Toda Madre es la historia de cuatro padres que afrontan la paternidad desde diferentes puntos, diferentes lugares, ¿no? Entonces es la vida de estos cuatro personajes, Sebas, que es el personaje de Mauricio, Juan Carlos Barreto y el negro Araiza y yo. Esos son los cuatro padres. Y en función de esos cuatro padres, pues vas conociendo cuatro familias que viven en una misma privada y que aparte pues montan una cooperativa y bueno, en fin, una serie de cosas. Y el cómo cada uno pues afronta la paternidad de un sitio diferente, ¿no? El caso de mi personaje, le abandona a su mujer y se queda con cuatro hijos adolescentes. El caso de Sebas, se entera que es padre cuando no lo sabía. ¿El día de la boda? El día, el día en que, ese es el inicio de la historia, él se va a casar y de pronto se entera que es padre. ¿Y ya se logró saber si es su hija la niña o en esas estamos? No, no es su hija, pero ya se sabe. Ok, ok. Y él, entonces, a ver. Y lo del beso gay que me diste, es una quinta familia que entra a la privada a vivir, que es una pareja gay. Y es cierto, pues se grabó un beso con total naturalidad sin darle mayor historia. Pero esa pareja, esa pareja gay en la historia, ¿tiene peso en la historia? Tiene peso en la historia, no es uno de los, no es una de las cuatro familias, de los cuatro padres, digamos. Sería la quinta familia. Pero no son padres ellos, los gays en la historia. Sí son, sí son. También, o bueno, lo van a hacer, pero sí están en ello. ¿No será que nos están tratando de eleccionar de una vez para que nos vayamos nosotros a las casas y las mujeres al trabajo? No, yo creo que la cosa no va por ahí, ¿no? Yo creo que sí. No, sin duda. Yo creo que sí. Para que lo veamos más natural, ¿no? Los ultraconservadores en Estados Unidos dicen que lo que va a pasar es que ahora las mujeres son las que van a salir a trabajar y los hombres se van a quedar a cuidar a los bebés. Las mujeres ya estamos trabajando. Pero los hombres se van a quedar a cuidar a los bebés. Bueno, pues igual tampoco nos viene mal una temporada de estar en la casa. Pero ¿no será que nos están eleccionando para eso? Que nos están queriendo someter a estas malditas mujeres. Estas malditas mujeres nos están queriendo someter a sus caprichos. Míralas, míralas, míralas. Ve la cara que pone ella, así de, ¿cómo va a ser? Pero luego tienen juntas secretas. Tienen juntas secretas y van y se juntan y dicen, a todos esos hombres los meteremos a la casa. Y esto puede ser un complot, ese famoso papá a toda madre puede ser un complot para meternos en nuestras casas. Tienes una lectura muy interesante. Se acabó la lectura. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Cómo que ya se acabó? Ya se va a acabar, ¿no? Se acabó la grabación. Ah, la grabación. Acabamos el 18 de marzo, terminamos de emitir. Tu teoría no es tan loca porque acuérdate que en imagen estaba la de los otros papás. ¿Ustedes nunca vieron la de los otros papás? No, yo no la vi. ¿Esa cuál es? Ah, bueno, ¿ves? Creo que no tenía nada que ver, la verdad. ¿Esa cuál es Uitu? Yo no estoy en cuenta. Era donde Suárez Gomis dijo que la de ellos era arte y la otra era una copia. Sí, hicieron, hicieron, es que eran las dos historias que eran iguales. Ajá. Papi es muy padre. O venían del mismo origen. Como de la forma del agua. Y entonces, como de la forma del agua. Pero entonces, este, Suárez Gomis se puso el. Bien loco. La chamarra de Tamaulipeco con cuchillo y todo y dijo, pues, este, el ensarapado, la mía es mejor y ellos no están haciendo bien las cosas y se creó mucha polémica al respecto. Sí, al inicio. Ahora, se va a terminar la polémica porque el 18 de marzo terminará, papá, a toda madre. Y la otra ya acabó. Pero, te quiero decir algo, señor Moore, que esto es muy importante. Muy importante. Estoy. En los últimos. En los últimos dos cierres de telenovela, caer en tetación. Ah, sí. Y la otra que se llamaba. ¿Cuál era la otra? Me declaro culpable. Me declaro culpable. En el famoso cierre de la telenovela, en una hubo tres suicidios. Una señora a la que se la llevó una ola. Una, o sea, para cerrar las telenovelas. Salida del día. Una salida del clóset. En la otra hubo tres, un fantasma. En la otra hubo tres, siete muertos. Este, o sea, como que cada, cada, es como que. En los últimos treinta minutos, es como que cada catorce segundos debe morir alguien, salir del clóset alguien, aventarse alguien de un barranco, este, regresar un fantasma, llevarse alguien la ola. O sea, ¿están pensando hacer lo mismo? Te voy a hacer una pregunta. No ves Papá Toda Madre, ¿verdad? No. Vale. Te voy a explicar. Papá Toda Madre, es cierto que es una telenovela, entre comillas. Es más bien un híbrido entre comedia de situación y telenovela. Hay una estructura de novela, 92 capítulos, pero realmente funciona como comedia de situación, como sitcom. ¿Por qué te digo eso? Pues porque se aleja un poco de todo esto que me estás diciendo, porque estamos trabajando... Es más rosa. Es más rosa la telenovela, la historia. No, para nada. No, 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 es cero es rosa. Es una comedia de situación sobre la historia de cuatro familias, de cuatro padres y de cómo viven su vida y cómo gestionan la paternidad. Pero está hecha con óptica de cine, vamos con profundidad de campo, vamos cambiando óptica. Es una apuesta diferente en ese sentido a lo que se venía haciendo hasta ahora y es una forma de transgredir de alguna manera lo que se estaba haciendo. Con eso te digo, no hay muertes, fantasmas, ni ángeles del cielo que bajan para revivir a muertos. Y el núcleo, el nodo de esta promoción de prensa es anunciar el final, que vean la última parte. El nodo es decir, Papá Toda Madre es un producto, es una comedia muy buena, es un producto del que yo personalmente me siento muy orgulloso. Terminamos el 18 de marzo y sigan viéndonos. Pero tú no te sientes formar parte de un complot y eso es lo que te quiero hablar de ti. ¿El complot contra las mujeres? No, ahora este es el otro complot. Ah, este es otro. No dudes que en el final de Papá Toda Madre los dos gays se vuelvan heterosexuales y se casen con las señoras y las señoras abandonen al otro y este uno de ellos se aviente por un pozo y entonces... Yo creo que deberías... A eso me están acostumbrando. Deberías sentarte con los guionistas. Este señor viene con los resúmenes de los finales de cada telenovela de Televisa ahora y son una masacre. O sea, son una cosa que... Nosotros ya hemos terminado. Capaz que los niños se van de la casa. Usted puede decir que todo eso no va a pasar. Pero ahora no tendrá que pasar para sorprendernos. No, mire, muchachos, señores de Televisa, lo intenté, quise crear la expectativa, su autor echó la expectativa por la borda, no hay nada que hacer. Quise crearles el morbo para que la gente fuera a decir, a ver qué va a pasar ahí. No, pues somos como más simples nosotros. Es que los actores también son como los políticos. ¿Por qué tan serios? O sea, ¿por qué tan... Son muy serios los actores, se toman muy en serio. O la otra jefe es que pase como en Mi marido tiene familia, que hay una boda y en eso así al final le da como que un infarto y ahí se acaba. No sabemos si murió o no. Que no, que aquí va a estar más tranquilo, te lo está diciendo. Pero nos pueden dejar en expectativa de si habrá una segunda temporada. No hubo un final, no hubo un final, ¿no había una telenovela en la que Pierre Ángel lo tomaba un cohete al espacio? Sí. Sí, ¿verdad? La vecina. Sí, la vecina. Yo, 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 yo. Te subía un cohete y se largaba al espacio, tú no me veas así, tú formas parte del complot. O sea, sí, claro que pasó. El equipo de Sergio está alucinando ahora mismo, y Sergio también. ¿Y eres española? Sí, yo ya tengo un libro extraño, sí. Es que te estoy oyendo a las Cs de pronto y digo... Y mira, y mira como... No, no me estoy hablando de ti. Y mira como en este momento ya estamos todos a punto de darle por unas patatas bravas, ¿eh? Ellos sí me hacen burla. Salva, yo teníamos una duda. ¿Estuviste en física o química? Sí, claro. ¿Quién eras? ¿En física o química? Jorge también me llamaba casualmente. El eterno Jorge. ¿Sabes qué? Que todos tus personajes de novela o de serie o lo que sea se llamen Jorge para que no te confundas. Estaría bueno. Jorge, ¿no? No me importaría. ¿Cómo te llamas? Mario, ¿no? En las chicas del cable. Mario, sí, exacto. Bueno, ok, Sergio, muchas gracias. 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 Gracias.